Más información, vecinas de la colonia Eduardo Guerra de Torreón están señalando que migrantes dejaron basura en ese sector, por lo que tuvieron que llevar a cabo labores de limpieza. Vamos con Edna Juárez que nos amplía esta información. Adelante Edna, buenas noches. Muy buenas noches Marcela, qué gusto saludarte a través de este espacio informativo. A ti pero también a todas las personas que nos ven a través del canal 6.1 de Multimedios Laguna. Y justamente como tú lo señalas, ahora nos trasladamos hasta la colonia Eduardo Guerra en la ciudad de Torreón, en donde las vecinas nos reportan que los migrantes han dejado algunos destrozos y sobre todo bastante basura en ese sector, lo cual ya las está incomodando porque ya están irrumpiendo también en su forma de vida. Aseguran que sobre todo en esta temporada llegan y ni siquiera pueden entrar a sus hogares debido a que los migrantes se encuentran tirados descansando de su viaje en las puertas de sus hogares. Además de que han hecho bastante basura en ese sector. Podemos ver incluso la operación de mi compañero Milton Juárez que pueda enfocar esas bolsas de basura que las vecinas acaban de recoger y que dejaron por toda la cuadra que estamos en la calle M justamente hasta el fondo, hasta la barra de Ferromex. Que dejaron pues algunas situaciones como pues botellas de agua, botellas de jugo, incluso ropa, ropa que seguramente les habrán regalado, la dejaron tirada para seguir en su camino. Y además comentan la operación de mi compañero Milton que vaya hacia la izquierda que justamente ese terreno por el cual están cruzando los migrantes pues tenía antes unas maderas y lo cual ellos mismos lo quitaron para brincar directamente desde la colonia hasta el ferrocarril. Pero que les parece si escuchamos el testimonio de una de las vecinas pues para que nos diga cuál es su sentir señora porque es una situación pues ya muy incómoda por la que están pasando los vecinos de aquí de la Eduardo Guerra. Buenas noches, sí, lo que pasa que yo vivo, mi casa está pegada a la barra del ferrocarril y a veces están toda la noche y andan arriba de mi sotea y andan ahí tocando en la pared y además al otro lado del ferrocarril hacen lumbre. Ahorita yo ya le mandé a la señorita Edna unos videos donde dejan ahí su lumbre, tenemos tanques de gas, puede hacer aire, explotamos y ya ha dormido nosotros, entonces no es justo. Yo no sé si los del ferrocarril no se dan cuenta o qué pasa, no sé, ese agujero estaba tapado y lo quitaron, ya quemaron las tablas. Que hacen su quemadero, dejan la ropa, ellos mismos dejan ropa, ellos mismos la queman y también huele muy feo. Todo el día ahí estamos con el humaderón, no podemos sacar la ropa a atender porque se nos ahuma de todo lo que prenden y ya ellos se van y ahí nos dejan todo. La lumbre en la noche nos estamos dormidos, hace aire, o sea, se viene una chispa en los tanques de gas y explotamos y ellos ya se fueron en el tren. Yo no sé a ver quién nos puede hacer posible de eso, o sea, o en el terreno, no sé a ver, pues quién nos ayuda a tapar ahí para que ya no pasen, que lo dejen en otro lado. Me dirían que pusieran ahí, no sé, a lo mejor material de construcción y bloquear completamente ese terreno. Para tapar eso y para tapar aquel pozo, o hay que se estén en el terreno, o sea, ahí se quieren estar, hay que estar, bueno, pues ahí en el terreno, pero no aquí. Y también pues dejan la lumbre allá, pero todo lo que es la barda dejan la lumbre. Entonces yo vi, mi casa está en un lado de la barda, tengo los tanques pegados a la barda, me duermo y luego exploto, ya otro día, ¿ya dónde? Y si ya los migrantes fueron los que hicieron la lumbre, ya se fueron. Una situación muy complicada. O sea, ¿quién va a tener la culpa? ¿O a quién le vamos a echar la culpa? O sea, yo eso sí, y yo sí, yo pido a alguien que me ayude a ese terreno a taparlo, ¿por qué no? O sea, yo he visto otros migrantes que sí están, estuvieron en la octava, estuvieron en otro lado, limpiecito, así como estaba, así dejaron. Ahora aquí no es la primera vez que dejan su cochinero, ya varias veces. Ahora yo enfrente en ese terreno, tres años batallé para que vinieran a limpiarme los de municipio. Y si vinieron, me dejaron muy bonito el terreno también. Entonces ya no es justo que yo batallando y que ellos vengan y dejen todo, chamarras, dejan suéter, dejan todo. ¿De las cosas que les donan? De las cosas que les donan, ahí las dejan. O sea, traen las bolsas cargadas, se llevan yo creo lo mejor, lo demás ahí lo dejan. O sea, yo aquí la gente les da cosas y ahí las dejan. Muchísimas gracias, señor. Pues esta es la situación, esta es la situación, la inconformidad evidente de las vecinas de la colonia Eduardo Guerra. Una situación muy complicada, sabemos que el tema migratorio es un tema que da para muchas cosas, Marcela. Sin embargo, pues sí también entendible esta situación por la que están pasando las vecinas de la colonia Eduardo Guerra, de la calle M hasta la colindancia con las vías del ferrocarril, es decir, de esta barda. Y ojalá que hubiera alguien en el tema de alguna autoridad que pudiera venir y asesorar a las vecinas para ver qué es lo que podrían hacer, sobre todo para tapar ese terreno, para que no se puedan brincar justamente hacia las vías y pues esté el flujo continuo hasta esta cuadra. Bueno, pues ahí está la información. La información, le agradecemos mucho a Etna, otro pues tema que tiene que ver con la limpieza del sector. Está difícil, Etna. Sí, es un tema complicado, como te decía, digo, pues el flujo migratorio es un tema de derechos humanos y hasta internacional, sin embargo, pues los estragos que ellos dejan en su camino también pues son un tema de salud pública para pues los habitantes de esta colonia. Bueno, completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Etna, por la información. Y bueno, nosotros regresamos acá al estudio. Tenemos más mensajes que nos hacen llegar. Muchísimas gracias.